Vamos a continuar porque hemos detectado la enésima mentira de Sánchez en las entrevistas que está haciendo. Dice que dos de los cinco Falcons que usan no los compró Arnar, sino Felipe González. Vamos a escucharle. Falcon es la manipulación del sanchismo de nuevo, al igual que la maldad y la mentira. El Falcon es un medio de transporte aéreo comprado por el presidente del gobierno en el año 1993, que es el señor Arnar. Pues amigos, la verdad que da lo mismo que compre el Falcon, no deje de comprarlo, no lo compra ningún presidente del gobierno. Lo compra el Estado español y lo compran con su dinero. El problema es sobre todo cuando algo que es de todos se utiliza de una forma como lo utiliza Sánchez. Que es el presidente que más ha utilizado el Falcon en la historia de España. Más que Felipe González, más que Arnar, más que el señor Zapatero. Si es que va a comprar el pan y coge el Falcon directamente. Señor Terol, estamos hablando de un tipo que utiliza el Falcon de una forma desproporcionada. Luego hay vuelos de ese Falcon que son misteriosos, vuelos fantasmas que van a la República Dominicana y a otros lados. Que nadie sabe para qué ni para dónde van. Y todavía va diciendo, sacando pecho, de que él no utiliza el Falcon, utiliza menos que otros y que ya el avión ya estaba comprado. Dos cuestiones. Sobre cómo hayan utilizado el resto de presidentes del gobierno de España el Falcon, seguro que han dado cumplidas explicaciones en un sitio que él no lo ha hecho, que es en el Congreso de los Diputados. En el momento que estaba Felipe González de Arnar y fíjese que rompe una lanza por uno y por otro, teníamos una banda terrorista que es sospechosa de haber estado detrás de derribar un avión comercial en Bilbao. Creo que es conocido por todos, nunca se llegó a saber si era así o no, pero hubo un accidente muy grave que algunos dicen, y hemos vivido con una banda terrorista que exigía a los presidentes del gobierno llevar 50 escoltas. Este señor los sigue llevando. Sigue yendo a Times Square en el centro de Nueva York con no sé cuántos escoltas y se saca fotos para presumir de la relevancia y la importancia que probablemente no ha tenido en su vida pública antes y que tiene que hacer rodeándose de determinados lujos que nunca conseguiría en el sector privado y que no son necesarios para un presidente del gobierno cuya seguridad es evidente que hoy no está amenazada. Ha utilizado el avión para ir a actos privados, como un concierto en Benicassim. Ha utilizado el avión para ir a eventos familiares. No hay un precedente de este tipo. Y si tan claro tiene que su uso ha sido transparente, honesto y además es contrastable, por lo que él dice, que lo ha utilizado menos que otros presidentes del gobierno, entonces ¿por qué ha declarado secreto de Estado los recorridos, la cuantía y las personas que le han acompañado en esos vuelos? Porque si nada hay que ocultar, nada hay que temer para poder darlo públicamente. Y nos ha ocultado esa información declarándola secreto de Estado. No hay información en los periodistas, no hay información en los grupos de la oposición y encima tenemos que aguantar que venga y cuente la enésima mentira, por decir algo en la televisión, que es que el pobrecito es el que menos ha utilizado el Falcon. Supongo que también el que menos ha utilizado las residencias oficiales. Supongo que el que menos asesores ha tenido en Moncloa, entiéndame, mono, modo, ironía, on, para entender que esto, en fin, supera lo razonable. No es de cuartada porque éste se agarra a un clavo ardiendo directamente. Totalmente, pero yo creo que de esta no se escapa. Los españoles creo que somos muy inteligentes y sabemos lo que ha hecho y lo conocemos gracias a medios de comunicación como este donde se puede venir a hablar claramente y libremente. Yo he ido a muchos programas de televisión, me ha tocado en mi etapa de vicesecretario del partido y créeme, había de vez en cuando un moderador que lejos de invitar a la verdad, lo que hacía era intervenir para cortarte la palabra y no dejar que pudieses exigir esa verdad en medios de comunicación. Pues esperemos que se pueda seguir diciendo la verdad porque, amigos, nosotros nos podremos confundir, pero lógicamente lo que no vamos a hacer es como hacen personajes que salen en determinadas radios y dicen que el señor Sánchez no miente y que los medios de comunicación son los que se están inventando las historias. Es ya el colmo de los colmos.